Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chayolay, vamos a continuar con nuestra hermosa granja y vamos a querer plantar lo mayor posible antes de que se oscurezca demasiado ya que me regalaron las semillas obviamente hay que aprovecharlas y justo está lloviendo así que eso, vamos a dormir, vamos a esperar bueno, ya, vamos a despertarnos y darle al día hoy día hay un evento, claramente hay un evento de algo entonces hay que llegar a nivel 5 de minería, son los objetivos que te dan que los vamos a ir cumpliendo obviamente en el transcurso de los capítulos entonces yo aquí amplié bastante la granjita que teníamos vamos a ir a ver que es el evento que está dando ya puedo coleccionar, o sea, no coleccionar no, pero ya puedo, uff, me equivoqué podría ya sacar eso no tengo agua yo me acerco ahí y saco agua y tal me gusta mucho este juego, en serio, o sea, yo la verdad que tengo muchos muchos juegos y voy jugando poquito a poco cada uno no sé qué no sé qué la verdad que hace mucho tiempo que no me encontraba con un juego así no sé qué semilla será esta, la verdad que creo que, ah, esta es la semilla que encontramos al final estoy más que seguro, voy a ver cuánto me demoro en cosecharla si vamos a ver el centro ninguna de estas es, o sea, esta de acá no ah no, parsnip parsnip, y esta me pide parsnip pecho voy a entregar eso a ese mía yo supongo que aún seguimos en la misma temporada, no, hemos cambiado ah, veamos, entonces parsnip sinceramente me gustaría haber encontrado a esas dos personas que me faltan, eh que aún no las encuentro y esa es la típica daftoil entonces yo creo que voy a visitar la tienda de semillas y voy a ver si es que venden la semilla que yo necesito o las semillas que yo necesito porque necesito varias semillas después green bean cauliflower y cauliflower ok, cauliflower y bean es poroto, después cauliflower y papa esos son los que me piden esos son los que me piden entonces vamos a ver vamos a ir acá que es como el growth store, así como que es la tienda más grande donde venden de todo a mi punto de vista acá es la mejor cauliflower, que, ah miren, bean seed y potato, tengo todas y venden muchas cosas o sea creo que yo he plantado estas semillas sinceramente o sea 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 te venden un montón de semillas y un montón de cosas muy interesantes pero yo las tengo plantadas hace mucho tiempo ya vamos no sé cuántos días vamos a estar en la granja pero son por ejemplo esa semilla el cauliflower te pide 12 días el bean te pide 10 y el potato te pide 6 días y esto pero uno no puede saber la información de esto lamentablemente y no lo quiero no lo quiero echar a verter así que voy a oh me equivoqué bueno no lo quiero echar a verter así que voy a simplemente plantar y voy a son muchos días así que no imagínense son por cada episodio es un día son 10 episodios para que crezca eso promedio entonces la gente farming level 1 y mining level 1 entonces yo creo que por ahora ya que no hemos conocido a todo el mundo igual y no sabemos dónde habrá más gente porque no hemos visto más gente vamos a a seguir yo creo cortando estas cositas yo en algún momento pensé que ese de ahí iba a ser mi como mi mi mina pero no estaba equivocado estaba equivocado entonces me gustaría seguir sacando árboles porque al final igual la madera nos va a servir y las piedras igual también nos van a servir de hecho necesitamos piedras para poder construir lo otro entonces botó un montón de cositas espérate si voy a sacar a mi amigo de ahí ya veamos entonces ya no tengo tanto o sea estoy como un poquito calzado así que no voy a seguir haciendo eso voy a guardar eso ahí voy a guardar eso ahí voy a guardar eso ahí y esto lo si esto si lo voy a vender esto también lo voy a guardar tengo ah no tengo una semilla que podría ser plantada tengo una espacia acá así que ok entonces igual falta mucho tiempo así que voy a intentar buscar gente eeeh a ver un segundo entonces ya eeeh voy a intentar van a haber momentos donde voy a parar por el o sea no parar pero pausar un ratito por el tema de migrón eeeh pero son minutos nada más o sea ni siquiera miren quien está acá no la conozco o si no se no no si ya la conocí creo que esta ha sido la única casa que no he entrado ah no si entré entonces a ella si la conozco pero no estoy seguro voy a hablarle sería genial uuuh ella no la conocía me falta uno solamente uno entonces voy a recoger estas cosas porque ya sabemos que eran plata así que así que vienen muy bien pero llegar llegar al 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 ya llegar al a como lo bacán de esto es casi muy difícil o sea vamos a conseguir los objetos que nos piden que nos piden para poder construir o sea explorar a mina eeeh consigue farming level 1 eeeh construye eso es para criar animales pero ya no está el señor acá imagines pero claro no vamos a poder tener eso hasta que realmente tengamos los 4000 de oro para eso falta mucho así que no este juego tenía comentarios buenos como malos tenía comentarios malos que decían que el juego se acababa en un año que después ya no había nada que hacer y sinceramente si yo no creo un año un año son trescientos sesenta días son trescientos sesenta episodios es mucho es muchísimo tiempo yo no sé si realmente sea así la verdad no yo creo que tiene mucho para dar y no me baso tanto en la opinión del resto creo que voy a siempre doy mi opinión personal y hasta el momento hay mucho que hacer o sea demasiado de hecho ni siquiera he podido juntar la plata para poder hacer un edificio sigo plantando y tratando de de crecer con eso y aún ni siquiera conozco a toda la gente falta una persona y que no sé quién es creo que he revisado esta casa dos o tres veces y no es grande es bien grande de hecho comparado con mi casita mi casita es enana comparado a ella esta casita vamos a sacar esta pelota patria algo dice este chico bueno espero no estar todo el tiempo desviandome del video pero tengo que cuidarlo es difícil encontrar falta una persona y no sabemos miren acá hay una planta y tampoco sabemos que hay ahí y la estamina que tenemos es muy poca mira ahí hay una botella que algo seguramente nos va a dar la estamina que tenemos es súper poca nos da para hacer un par de tareas al día y no da para más y justo un día o sea un día entero dura como medio de quince minutos que es lo que duró un capítulo más o menos mío y estoy tratando de averiguar ah bro acá había algo especial la verdad es que yo no ni siquiera he ido y yo creo que hay algo especial porque por algo por algo es que hay están estas cositas volando o sea son nabos no no voy a devolverme y a ver si logro llegar al evento no sé si logro ojo no sé si lo logro se me había olvidado no se me fue completamente que quería completar el evento completamente se me olvidó y el evento dice que quiero ver leer un que es lo que es hoy día o sea que es lo que está pasando hoy día no hay nada vincent mañana es el día de vincent vamos a entrar acá por si acaso a ver qué es lo que pasa es como el centro de reuniones supongo que supongo que si pasa algo pasará por acá no no la verdad que no sé qué puede ser todas estas flores siempre indican algo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad que no no pude ver o saber qué era lo que realmente pasaba en este episodio así que vamos a ver ya en el próximo qué es lo que está pasando o sea no no ni siquiera en el próximo orquestos acaba ahí ya no hay nada que puedas hacer lo voy a vender eso y voy a guardar eso así que eso chicos ya saben suscríbanse dejenme like comenten abajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de starling village 15 entonces vamos a ver